¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy estoy bastante contento ya que en mis manos tengo el Alcatel 1B. Un teléfono de entrada bastante interesante con características justas y necesarias para tener un teléfono alternativo para el trabajo o muy bien quieras un teléfono sencillo. Creo que está bastante bien. Así que pues el día de hoy lo vamos a conocer y sin más que decir, comenzamos. Muy bien, comencemos a hablar del diseño de este equipo. En este caso tenemos materiales de construcción en plástico. Y algo a decir, verdad que no me ha gustado del todo, es que podemos retirar la tapa. Y para ser muy honesto, ya tenía mucho tiempo que no veía un equipo así. Pero bueno, también tiene sus ventajas. Podrás intercambiar diferentes colores, en este caso de su tapa, y por supuesto también remover la batería. Que en un momento hablaremos de ella, pero en líneas generales es un diseño bastante rígido, resistente. Tenemos unas dimensiones de 146,1 x 71,6 x 9,9 milímetros. Creo que son dimensiones también bastante buenas. Te cabe perfectamente en tu bolsillo y puede estar contigo en cualquier lado. En este caso sus botones se sienten bien, se sienten resistentes. Así que también ten por seguro que si se te cae o algo por el estilo, va a ser un equipo resistente. Hablando de su pantalla, en este caso tenemos 5,5 pulgadas con una resolución HD+. Así que por el aspecto de multimedia está bastante bien. Podrás ver pelis, juegos sin ningún problema. E incluso en lugares donde hay bastante luz, como en el sol directo, en la calle, realmente el equipo se va a ver correctamente. No es un brillo excesivo, pero para decir verdad, su formato hace que puedas ver sin ningún problema las cosas. En líneas generales tendremos un buen diseño. Tenemos una tapa con una sensación interesante. Tiene una textura rara. Pero a decir verdad, me gusta mucho y creo que también puede llegar a verse elegante, ¿no? Así que muy bien, ahora hablando de la parte interna. Tenemos un procesador Snapdragon 215 con 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Esto quiere decir que vas a poder correr tus juegos y aplicaciones sin ningún problema. Y por supuesto, no tendrás juegos pesados y realmente el almacenamiento nos queda corto en algunas circunstancias. Ya que obviamente si quieres tener aplicaciones, juegos, música, fotos. Si estos 16 GB no nos terminarán funcionando, pero pues no pasa nada. Vas a poder expandir la memoria sin ningún problema. Así que creo que ese añadido también es importante de mencionar. En juegos, ten en cuenta que vas a poder descargar, por ejemplo, Subway Surfers y va a funcionar de manera correcta. Pero obviamente juegos ya un poquito más exigentes no los podrás abrir o descargar. Realmente este equipo no está dedicado a descargar juegos. Así que tendrás opciones un poquito más cortas. Pero que al final del día lo vas a poder hacer. En redes sociales podrás descargar Facebook, Instagram e incluso Whatsapp. Ya que muchas personas compran este tipo de equipos. Ya sea para el trabajo o alternativos para tener, en este caso, Whatsapp Business. Y ten en cuenta que igual vas a poder descargar y usar sin ningún problema Whatsapp. Y ya que estamos hablando de cómo funciona este equipo. Hablemos del software. Que mucha atención aquí ya que viene acompañado de Android Go. Que es una versión recortada de lo que ya conocemos en Android. Ya que el equipo tiene Android 10. Pero con una versión recortada para mover nuestras aplicaciones de una mejor manera. Vas a poder buscar en Google. Vas a poder navegar. Pero en este caso con una situación un poquito más fluida. Ya que como lo comentaba al inicio del video. Este teléfono es de entrada. Pero funciona bastante fluido. Siendo un poquito objetivos. Creo que le ayuda mucho tener esta versión. Que de verdad en equipos como este se agradece muchísimo. Así que ten en cuenta que vas a poder descargar tus aplicaciones. Sin ningún problema. Correr juegos. Gracias a esta combinación de tanto el software con el hardware. Frente a la autonomía tenemos 3000 mAh. Y quizá no es un gran amperaje. Sin embargo al finalizar de tu día. Te dará un 25% aproximadamente de restante de batería. Ya que no tenemos una gran pantalla. Y esto obviamente nos ayuda a cuidar mucho la autonomía de este equipo. Así que ten por seguro que tendrás un gran desempeño. Pasamos con sus cámaras. Que en este caso la trasera es de 8 megapíxeles. Con una apertura de 2. Y gracias a la inteligencia artificial. Nos dará excelentes resultados. Y si siendo muy objetivos. En este caso las fotografías serán correctas. Tendrán buena capacidad de luz. Obviamente con ambientes iluminados. Y ya la noche si se le va a complicar muchísimo. Pero realmente si lo quieres para redes sociales y subir una que otra historia estará bastante bien. Por su parte la cámara frontal es de 5 megapíxeles. Y los resultados serán bastante correctos. Dignos de un teléfono de entrada. Para ser muy honesto también no te esperes gran cosa. Pero para redes sociales igualmente está bastante bien. En la grabación tenemos una resolución de 1080 a 30 cuadros. Y aquí si no te esperes gran cosa. Sin embargo también cumple. Finalmente pasemos con lo último y quizá más importante. El precio. Que es de nada más y nada menos que de 2 mil pesos mexicanos. Creo que aquí entendemos todas sus características del equipo. Y creo que ya teniendo esto en cuenta lo podemos juzgar. Creo que es una muy buena opción. A decir verdad es un costo bastante bajo. Y para ser honesto como equipo alternativo me funcionó correctamente. Así que ten en cuenta que si seas un poco corto de presupuesto. O quieras un equipo para el trabajo. Podrás ser una gran opción. De hecho a mí me sirvió mucho para traer el Google Sim. Y la verdad es que me he sentido muy contento con el equipo. Así que bien. Yo creo que Alcatel nuevamente nos enseñó. Que a pesar de tener un teléfono de entrada. Nos puede dar grandes resultados. Así que no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Por supuesto activar la campanita. Y comentar que le faltó. En este caso si tienen alguna duda del teléfono. Lo pueden hacer aquí abajo. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego. Bye. Chau, chau. Chau.